¡Aplausos! Presentando la cara y diciendo que Ecuador va a jugar su cuarta Copa del Mundo en noviembre del 2022. Vamos de enredar con las interrogantes de la prensa y iniciamos con Oscar Cortilla de El Canal del Pueblo. 102.1 Buen día Francisco, buen día a todas las personas. Además, el presidente hoy, en el momento en que veíamos el fallo de FIFA, lo celebrábamos con un gol. Fue un motivo de mucha alegría, creo que para todos los ecuatorianos. Pero basado en que en la cancha, al favor de los muchachos lo había hecho bien. Pero ustedes también en la parte legal. Pero no solo por el sustento ante FIFA, sino por cómo ustedes responsablemente vieron el paso a paso de la de Bayón Castillo. Y eso es importante señalar y identificarlo también. ¿Por qué estaban tan tranquilos? ¿Cómo se había hablado? Gracias, Oscar. Bueno, usted tiene toda la razón en lo que señala. Creo que hemos sido absolutamente responsables con el tema. Creo que fuimos hasta demasiado responsables con el tema. Porque si bien este caso recién el año pasado tuvo una definición de última instancia. Durante el proceso supimos que había algún cuestionamiento a los documentos. Que no necesariamente quiere decir una ratificación de que el jugador tenía otra nacionalidad ni nada. Sino una inconsistencia en documentos que se da muchas veces con muchos ciudadanos. Por temas de las partidas, por temas de la constancia en los libros y demás. Nosotros tratamos de que la federación no corra ningún riesgo. Incluso tuvimos mucha presión durante el proceso. Porque obviamente Bayón venía haciendo un muy buen campeonato y teniendo un muy buen desempeño en Barcelona. Y muchas voces ya lo pedían para la selección nacional. En el momento en el que la federación supo que esta era una decisión juzgada de última instancia. Ahí le dimos vía libre a nuestro cuerpo técnico para que pueda convocar al jugador. Y creo que ese ha sido el proceder de la federación en absolutamente todos los casos en los que puede haber tenido un riesgo. Entonces yo creo que hoy, como usted dice, lo festejamos. Y lo festejamos más porque nos sentimos vejados, nos sentimos pisoteados por la gran campaña mediática que hizo la federación chilena. Y sobre todo su abogado para posicionar una versión en la que se dudaba del proceder de la federación ecuatoriana de fútbol. Y no solo eso, se dudaba también del proceder de nuestras autoridades, de las autoridades de nuestro país. Entonces, por eso lo festejamos. Pero creo que Ecuador está, siempre estuvo desde ese día de marzo 24, me parece que fue donde certificamos deportivamente nuestra clasificación al mundial. Nunca hemos dejado de sentirnos mundialistas y nunca hemos dejado de prepararnos para la cita mundialista como lo estamos haciendo. Vamos ahora con la interrogante del colega Tessy Llamarín y ESPN de Ecuador. Gracias, Dani. ¿Cómo le va, presidente? Un abrazo de igual manera a todos los presentes. ¿Cómo terminó la relación con la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol del Chile? ¿Ustedes han estado también vinculados en el tema de la Conegol? ¿Hubo algún rosa, alguna conversación en interno? ¿Cómo quedó la relación de nuestro fútbol con la gente del Chile? Y me imagino que ya habló con Gustavo Alparo y con los muchachos brevemente después del falo. Me imagino que ese expresamiento iba a ser positivo para Ecuador. Ellos están ahora aún más tranquilos. Gracias, Francisco. Sí, empiezo por su segunda pregunta y bienvenido, Andrés. Creo que sí, a todos nos da tranquilidad, sin duda. El hecho de que haya estado en disputa, por más que hayamos estado absolutamente seguros de nuestro proceder, siempre sembraba una intranquilidad y un desvío de la atención, sobre todo. No podíamos dejar de ver con el rabo del ojo qué pasaba, qué se decía. Y me incluyo, seguramente fueron algunas noches de preocupación, a pesar de haber tenido, como digo, la certeza de que nos defendíamos con la razón. Y sobre lo segundo, yo creo que Ecuador ha hecho una defensa y ha tenido un proceder y un comportamiento de muchísima altura en todo este proceso, de muchísimo respeto, de muchísima caballerosidad, con los argumentos que nos da el tener la razón. Y creo que así mismo enfrentamos nuestra relación con el fútbol chileno. Si bien nos sentimos afectados, yo creo que nosotros tenemos que ser y debemos ser quienes mantengamos la cordura, la altura, el nivel en nuestro proceder, y así se lo he hecho saber al presidente de la Asociación del Fútbol Chileno, sin haber dejado de decirle que nos ha dolido mucho y que pensamos que fueron demasiado lejos con la campaña mediática. Vamos ahora con Marcelo Lema, área deportiva. ¿Cómo es, don Francisco? Y saludos a todos los presentes de esta sala. ¿La presión cotidiana del fútbol seguirá en algún asunto legal en contra de la población chilena por estas situaciones que se dieron en contra del país, del jugador del país, específicamente en el Francisco? Mire, Marcelo, yo creo que ese es un tema a analizar por parte de nuestros abogados. Yo creo que es un tema de abogados, seguramente, y tengan la certeza de que lo hemos puesto ya en manos de ellos para que analicen todas las declaraciones, para que analicen todos los escritos, para que analicen todo lo que tenga que ver tanto con la Asociación del Fútbol Chileno como con el abogado Carleso. Sin embargo, yo como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hoy quiero dar un paso adelante, disfrutar los partidos que tenemos, disfrutar de este tiempo de preparación, sabiendo que el 21 de noviembre saltamos a la cancha a jugar nuestro cuarto mundial. Eso es lo que ocupa hoy nuestras cabezas, y yo le invito al país para que eso es lo que siga ocupando las cabezas y el tiempo de todos ustedes. Apoyemos a nuestra selección, dejemos de saber que seguimos con ellos, que estamos con ellos, que apoyamos su proceso de preparación y todo lo que está asociado a ellos, y creo que el resto lo dejamos a los abogados, que creo que la ecuatoriana de fútbol tiene muy buenos. Y el interrogante, Brian Ablos, Mundo Deportivo. El último interrogante de esta conferencia de tres. Muchísimas gracias, Daniel. Y el presidente, ¿cómo no? Buen día. Me gustó saludando. Presidente, usted en la intervención, la introducción, lo decía antes, todavía quedan por lo menos dos instancias más dentro de los jurídicos, lo que puede suceder. Pero el patio de hoy ha cambiado la actividad tomando en cuenta de que se tomará tiempo en la movilización disciplinaria de la FIFA, posteriormente se tomará tiempo, si ha sido así de Chile, en ir a andar al presidente. Y hablo de hoy, es una tranquilidad al 100% dentro de la Federación Ecuatoriana. El presidente, muchísimas gracias. Sin duda, a ver, yo les he repetido y se los he dicho en la introducción, dormíamos tranquilos porque sabíamos que nos defendíamos con la razón. El hecho de que Bayron haya sido considerado o haya estado siempre considerado como ecuatoriano por nuestras autoridades, él ha hecho toda su carrera deportiva acá en el país, lleva más de 11 años de carrera deportiva en las elecciones nacionales y demás, y el hecho de que haya una decisión de última instancia de nuestras autoridades nos dejaba absolutamente tranquilos con nuestra defensa. creemos que quien da la nacionalidad son las autoridades y en eso ni la Federación ni ninguna Federación puede cuestionarlas. Entonces, creo que esa es la consideración que deberá tomarse o que se debe haber tomado hoy por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y no creo que haya otra consideración si es que se decide por parte de la ANFP acudir a las otras dos instancias. El caso no va a cambiar, la decisión de nuestras autoridades en firme no va a cambiar por más instancias a las que se llegue, así que seguiremos durmiendo tranquilos como Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos con la última pregunta, de Daniela Ramírez, ¿cuál es? ¿Cómo está, Presidente? Muy buenos días. Por consultar, primero, el tema de plazos para apelaciones, ¿cuántos días tenemos ahora que tomar en cuenta para este proceso? Y, en segundo, también una reacción ante varios medios de comunicación, campañas, desde ayer ya daban a Chile como parte del mundial. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, ha sido igual desde que este proceso empezó. Creo que, a diferencia nuestra, ellos se defendieron o intentaron instalar su versión en los medios, intentaron instalar esas dudas en la gente, en los medios internacionales, en otros países y demás. Nosotros decidimos tomar el camino de la razón, que es simplemente contestar a los alegatos que ellos habían enviado con lo que nosotros teníamos. Y creo que hoy se ha dado la razón a ese proceder, ¿no? Yo creo que mal podríamos nosotros caer en lo mismo y creo que hoy, como digo, Ecuador, su prensa, su hinchada, tiene que saber que sigue en el mundial y tiene que disfrutar de eso y hacia eso tiene que ir enfocado todo nuestro esfuerzo. Hoy creo que lo básico es ya sacarnos de las cabezas todo este tema y poder seguir disfrutando de lo que significa la preparación con miras a una Copa del Mundo, que la hemos logrado en cancha, que la hemos logrado por mérito deportivo, la hemos logrado gracias al gran esfuerzo de nuestros jugadores, de nuestro cuerpo técnico, de la dirigencia de la federación y que hoy todo el país disfruta, ¿no? Mañana será otra fiesta en Miami con la gente y los ecuatorianos que allá viven, que ya en Chicago y en New Jersey se dieron cita masivamente a nuestros partidos, que pudimos disfrutar muy de cerca de su compañía, de su cariño, de su calor, que pudimos acercarle ese pedacito de país que significa la selección nacional a ellos que están lejos y que seguramente extraen mucho el Ecuador. Mañana lo vamos a hacer en Miami también, en Florida, con el partido con Cabo Verde y seguramente no será la excepción tampoco en septiembre cuando podamos estar en España y en Alemania acercando la selección a nuestros migrantes que viven por allá también y cumpliendo con el ciclo de preparación deportivamente hablando que nos hemos trazado con el cuerpo técnico. Muy bien, agradecemos la comparecencia. ¡Vamos, Rinaldo! La rueda de prensa que acaba de... Reinaldo. Reinaldo, estamos con usted, Domingo. Un placer, Reinaldo, Amiga, Domingo, de los 2.1. Comienza la rueda de prensa acá en el Drafping Stadium de Moisés, que ya hablarán.